Bebes, bebecitas, si, estoy en el piso de mi sala, estaba grabando un video para IGTV y decidí cambiar el escenario, yo no sé si la cámara está como que, no sé, no veo tampoco porque estoy lejos Así que nada, este maquillaje debe ya estar arriba en IGTV o en Instagram, se los voy a dejar abajo para que pasen por allá Si tengo la camisa llena de pelo es porque está llena de pelo, porque tengo dos perros Y nada, en el video de hoy quiero hablarles de mis maquillajes favoritos del momento, no del año, este año no hice favoritos del año porque no tengo todos mis maquillajes conmigo Por si no saben, son nuevos en el canal, uno, bienvenidos, dos, no olviden suscribirse antes de irse Y tres, envié todas mis cosas para Puerto Rico porque mi plan en diciembre era mudarme completamente para Puerto Rico y comenzar de nuevo allá Pero pasaron unas cosas en el camino que decidí regresar a Orlando solamente con tres maletas y este pack de maquillaje y todo lo demás me lo han enviado Así que de lo que tengo, que es lo que uso constantemente, les voy a estar comentando cuáles son mis favoritos Así que estén pendientes, lápiz, papel y un café Voy a comenzar sin ningún orden en específico Este, tengo por aquí Como es que Sofía me está distrayendo Tengo por acá ¿Por qué yo cogí esto? Si esto no me encanta Ok En el rostro o de primer, yo no soy amante a los primers porque siento que no me hacen nada Pero si son hidratantes pues por qué no Y cremita o primers para disminuir los poros o las líneas de expresión pues me gustan porque te suavizan la piel Y en mi caso tengo las líneas de expresión por lo menos en la frente y en la parte de aquí bastante pronunciada Así que sí me gusta utilizarlo Lo que he estado utilizando al momento y non-stop Este H2O de colorina es un primer hidratante, o sea para personas con piel seca Y entonces el Selfie Face Primer Que aunque no dice que es un primer para cubrir los poros Pues lo hace a la perfección Esto creo que es un primer que puedes poner por todo tu rostro Te suaviza la piel, te disminuye la línea de expresión Y los poros como ya mencioné However, es una pastita Y yo pienso que a una persona con piel grasa No le va a favorecer Por todo el rostro quiero decir Así que esto yo lo utilizo en esta parte de aquí, en la frente y en las líneas de expresión Por acá, no lo apliquen en la nariz Estas cosas en la nariz para tapar los poros o lo que fuera y demás Lo que hacen es causar grasa en exceso Y pues obviamente no queremos parecer bacalaitos andantes ni que salimos de piñones Así que en la nariz no lo pongan Pero en las partes que ya les mencioné es excelente Así que estos dos de colorina Siguiendo con el rostro En las bases que tengo por aquí Creo que esta base He hablado mucho de ella en mi Instagram ¿Por qué me fui en blanco? No sé La Born to Glow de NYX Esta es en el tono Buff Ahora, yo hice un wear test de esta base Unos días la estuve tratando y demás Y esta base, aunque dice Born to Glow Bueno, dice Naturally Radiant Foundation No sé cuál es el fin de esta base No sé, creo que en el mercadeo la pusieron como que era glowy o dewy La realidad es que no Es como una versión de la L'Oreal Infallible Fresh Wear Pero esta es un poco más gruesa Así que en nada se acerca a esta Pero el acabado más o menos No es luminoso, no es dewy, no vas a brillar, no nada Pero tampoco es mate Así que es como un acabado natural Bastante suave En consistencia Es líquida Pero no es tan líquida como la Fresh Wear Anyway, me encanta Porque al no ser tan liviana Te cubre bastante Yet Tienes ese acabado natural No sé cómo va a describirlo Me gusta mucho esta base Así que nada Born to Glow de NYX Entonces, pues esta Infallible 24 Hour de L'Oreal Me encanta Porque esta base Dura todo el día Esta también dura todo el día Olvidé mencionar eso Es bastante liviana Esto es agua En la piel Me encanta Porque puedes incrementar su cobertura Es bien liviana Siente que no tiene base Le da un look tan saludable Y tan natural a la piel Tampoco es dewy No es luminosa Es un acabado natural Como si no tuviese base O maquillaje No sé A mí me encanta mucho esta base Y la mezclo con absolutamente todo Porque lo que hago es Que utilizo una base Un poquito más gruesa Más mate Para añadir un poco más de cobertura Al rostro Por ejemplo Estas dos las puedo utilizar juntas Ahora Estas dos las puedo utilizar juntas Obviamente Manejando la cantidad que uso Una de la otra Para no tener un empleo Y que me vea muy lluvio Muy grasosa Pero esta tiene un poquito Más de cobertura que esta Pero esta me encanta mucho El acabado Así que voy jugando con las bases Anyway Me fascina Me encanta Me fascina Así que si aún ustedes No han tratado esta base Se la están perdiendo Por favor Vayan y con Otra base que salió Creo que este año Al mercado No estoy segura Es la Wet n Wild Photo Focus Dewy Foundation Esta base me encanta Un montón Esta base si es luminosa No es nada en exceso Cuando digo luminosa No es que vas a brillar Pero obviamente No es mate No te reseca la piel Mi piel es seca Así que yo necesito Bases naturales Livianas Luminosas Todo Por toda esa línea Todo lo que sea luminoso O que brille Pues yo no necesito Así que No tengo Nada O sea ¿Cómo les explico? ¿Por qué me trago tanto? Lo único que puedo decir de ella Es que Me encanta Si es liviana Si es dewy Si el rostro se ve bien saludable Tiene algo de cobertura No es que tiene cobertura máxima Usualmente las bases luminosas Son de media Llegan hasta mediana cobertura Así que me gusta un montón Y es bien económica Así que Es igual como la mate Tiene el mismo aplicador No huele a pintura Como el anterior Así que si no la han tratado Y su piel es seca También las recomiendo Vamos a los polvos Este polvo lo compré reciente Así que yo no sé Si es trampa o no Pero Me gusta mucho Este es el Candy Anti-Pollution Setting Powder De Revlon Y me encanta Por muchas razones Hablé de esto en un video también Me encanta porque Tiene un protector aquí Sobre el polvo Si te lo llevas de viaje Lo echas en tu cartera No se va a salir por todos lados Eso me encanta Y que sea un polvo de farmacia Y tenga esto Para mí es como que Un plus plus Y segundo Es un polvo No es translúcido Tiene color Este es en el 002 Y tiene bastante cobertura Bastante cobertura Sella bien esa base La piel se ve bien saludable No reseca la piel No reseca la piel No sé si dice que es mate O que no No dice que es mate Por ningún lado Pero Me encanta Por eso Dice polvo fijador Pero No reseca La piel Mi piel es seca Y de verdad Que me encanta El acabado natural Y saludable Y añade cobertura Y todo eso Que ya mencioné De este polvo Así que otra vez Photo ready Candid anti-pollution Setting powder De Revlon Me encanta Otro polvo Que he estado Utilizando Es este Selfie face De colorina Este lo utilizo Únicamente Para sellar Mi under eye Porque Este de candy Tiene color Así que este Me va a alterar El acabado De el concealer Este no Porque este Si es translúcido Así que Selfie face De colorina Me gusta mucho Esta línea Selfie face De colorina Tengo Ya les habéis El primer Este es el polvo La base De la única razón Por la cual No la incluyo aquí Es porque es mate Un poquito pesada Para mi rostro Para yo utilizarla Todos los días Pero si la tengo Y si es muy buena base Así que By the way La tengo puesta Ahora mismo La mezclé Con esta De L'Oreal Y Falle Como les dije Anteriormente Para añadirle Cobertura A esta Y quitarle Un poco De la Lo pesado Que es la otra Así que Selfie face Para sellar Mi under eye De colorina Me gusta un montón Siguiendo Con el rostro Tengo Estos concealers De Elf 16 hour Camo concealer También he hablado Un montón De ellos En mi historia Probé El hidratante 16 hour Hydrating Camo concealer Pero todo lo que sea Hidratante O luminoso En el mercado No va a tener La cobertura Como uno que sea Regular O mate No es que esto Es mate Mate Un concealer No puede ser mate Porque no vas A hidratar O no vas a hacer El papel correcto De ese under eye Porque no producimos Grasa aquí Así que un corrector No puede ser mate Pero si uno Son un poco más pesaditos O un poquito más secos Que los otros Así que este concealer Lo dejé de usar Porque estaba tratando este Y como que no podía distinguir Más o menos Pero hoy lo utilicé Usualmente yo utilizo Uno un poco más oscuro Y uno un poco más clarito O amarillo Para iluminar el área Y hoy solamente utilicé Uno Y me cubrió Todo ese under eye Se ve precioso Iluminó Es como que Guau Y este corrector Solamente vale 6 dólares Ok 6 dólares Si ustedes no lo tienen Arranquen ahora mismo Para este video Y vayan y comprenlo O pídanlo online Yo no sé que van a hacer Pero este concealer Se ha ganado Mi corazón No me hace falta Absolutamente Nada más en mi vida Que no sea Cable concealer De ELF Seguimos Si Paramos No Que charra Soy Esto es lo que hace La cuarentena Señora Yo llevo a mi casa Desde el viernes Este Ni siquiera sé Que va a pasar Con mi trabajo Hoy es que jueves Una semana ya Mañana se cumple Una semana Yo estoy metida en mi casa O sea Yo no sé como Yo no me he vuelto loca He limpiado Hasta las esquinas De la casa Debajo de la alfombra Así Bueno Ya me envolví Señora Es que no hablo con nadie Con nadie hablo Con nadie Porque mis roommates No están Nada Seguimos en el En el temita del video Ok Rostro Este Makeup stick De Wet n Wild Yo lo compré Porque Makeup by Jeannie Hablo de él Y alguien más Pero no recuerdo quién Y yo dije Lo necesito Porque para el contorno De mi nariz Quería algo así En crema O En crayón Que sé yo Me gusta bastante Bien fácil O también Este francés nieve Hablo de él En uno de sus talleres Así que Me gusta bastante Esto vale como 4 dólares Tienen un shade Más oscuro Este es el shade Oaks on you De Wet n Wild Y me gusta un montón Difumina bien fácil Bien rápido Hace su trabajo Y por 4 dólares En la farmacia Why not Continúo con esta máscara Que es nueva al mercado Esta es la Maybelline Fossey Slash Lift Mascara Por qué le ponen Tanto nombre a las máscaras Dios mío Anyway Esta máscara Ni sabía que era nueva En el mercado Yo la agarré Porque quería tratar Algo diferente Y Lo que hace la máscara Es la brocha Olvídense de la fórmula Que sí tiene que ver Pero yo busco las máscaras No por fórmula Tú no vas a leer Que la fórmula dice Alarga las pestañas Se las hidrata Las pone mate Te llegan a las 100 Esto lo otro Parece un abanico No Eso no dicen las máscaras Así que Yo busco las máscaras Y ustedes deberían Hacer lo mismo Si no lo hacen ya Por la brocha ¿Qué pasa? Que este tipo de brocha Peina bastante La pestaña La alarga Se me hace fácil Llegar a las áreas Que yo quiero Y esta brocha Es bien parecida O sea El mismo concepto Que la brocha De Marc Jacobs Velvet Noir Que es mi Absolute favorite Mascara High End Es igual que La Born This Way La Better Than Sex De Too Faced Y la L'Oreal Paradise Porque yo no uso Las dos anteriores Porque tanto la Too Faced Como la L'Oreal Paradise Se cascaran Tú te las pones Y como que te caen Las cachispitas De la máscara Aquí abajo En el ojo Se transfiere Debo decir Y este La Por lo menos La L'Oreal Paradise Se seca bien rápido En el tubo La máscara Lo que dura Es como una o dos semanas Y entonces La Too Faced Es muy cara Para que yo vaya a estar En una tan cara Que It flakes So Esta me encanta un montón No se ha secado No tiene flaking No me da picor Todo esto es un tiempo Que las máscaras Me daban picor Económica Maybelline Para mí Maybelline Es el número uno En máscara A mí me encanta L'Oreal Pero Maybelline Wow Digo es de la misma gente Pero Maybelline Es mi number one En máscara En el drugstore Continúo Esto lo compré también reciente Lo tenía en la mente Hace mucho tiempo Pero como los ojos Me han estado llorando Por la alergia Y demás Compré esta pomada De Cap Bondi Es una pomada De cejas Pero las pomadas De Cap Bondi Como cualquier otra Las puedes utilizar Como eyeliner De igual manera Este es en el tono Graphite Que es negro Y es waterproof Así que por eso Yo la compré Porque como me lloran Los ojos y demás Pues quería algo Que fuese waterproof Y bastante negro So Cap Bondi Brow Pomade En el tono Graphite La pomada De Cap Bondi Para cejas Es excelente Es una pomada Excelente Vale los $22 Que cuesta Aparte de que El tarrito Es bastante grande Te dura un montón No se seca Se jorobó Es bien cremosa Y la única razón Por la cual Yo no la uso Para mi ceja Es porque La que tengo De Cap Bondi Es dark brown Y ahora estoy utilizando Mis cejas Un poco más claras Y pues no lo tengo Y tengo que comprarlo Pero ahora mismo No puedo Así que Por eso es Continúo Para mis cejas Estoy utilizando Esta combinación Que ya he hablado De este producto Muchas veces En el canal Y en mi Instagram Pero Ahora uso Esta combinación Este Es en el tono No veo Brunette Brunette En el tono Brunette Y lo estoy mezclando Con el tono Blonde Ajá Esta combinación Es lo que hace Que mis cejas Se vean Así De claritas Vieron Y me gustan mucho No sé por qué Un día me levanté Y dije No quiero más Las cejas oscuras Esto y lo otro Así que Aparte de que es waterproof Dura todo el día Las cejas se ven No se mueven Ni un pelo De esas cejas Me encanta Este producto De NYX Así que Estos son los dos Que yo utilizo Y creo que cada uno Vale como 7 u 8 dólares Que tampoco es Tan caro Por dos de estos Gastas cuánto 16, 17 dólares Por uno de estos Son 22 Así que como quieras Es un good deal Ok Ay No me salió Estoy utilizando Este lip liner Los lip liners de Morphe Es lo único que yo utilizo Yo no busco No me interesa Buscar otro lip liner En el mercado Porque esto vale 4 dólares Ya le he sacado punta 1500 veces Por esto es súper Tiene un montón de productos Como que es mucho más largo Y esto Se desliza en tu labio Como gelatina Como mantequilla Como Que más es bien Cream cheese No Cream cheese es Espeso Que hago yo Pensando en comida Anyway Esto Es De verdad Por favor Si ustedes no han tratado Esto 4 dólares 4 Se me había apagado La cámara Así que Que les decía Se me perdió El eyeliner también Bueno está muy lejos 4 dólares Ese eyeliner Me encanta Un montón Miren que bello Es lo que tengo puesto En mis labios Ahora mismo Solamente este lip liner Por todos los labios No tengo lipstick Ni nada Miren que bello Espero que lo puedan apreciar Me encanta un montón Y ya que estoy en lip liner Este lipstick De KKW KKW Beauty Es lo único De la Kardashian Que tengo Y de verdad Yo vi esto en Ulta Y yo dije Lo necesito En mi vida Es el tono 04 nude No es mate Se queda bastante Glossy En los labios Pero esto se ve Precioso Es este de acá Este es KKW Y este es el lip liner De Morphe Lo puso los dos juntos Pero ahora mismo Lo único que tengo puesto Es este Así que KKW De Beauty ¿Qué dije? No sé En el tono 04 nude Las paletas Esta me la envió Colorina Recientemente Creo que el mes pasado Y de esta colección O de las tres Que ellos me enviaron No sé cuántas hay Wow 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 Bella Esta se llama Ice Cream Palette La Utilice Hay un video arriba En el momento De ustedes ver este video Hay un maquillaje Con este Con esta paleta Y quedó Precioso Me encanta Un montón Estos brillos Están espectaculares Esto dice Primavera Esto está Precioso La pigmentación Increíble Colores pasteles Pero también Puedes crear Profundidad Esto está Bien bello Me gusta Un montón Y como les dije No tuve problema Con ella No la utilicé Completa Obviamente Pero he utilizado Bastantes colores Y no tengo Ninguna queja Otra que me encanta Y no sé si la he Si he hablado De ella En el canal Es esta paleta De Morphe La Art Artistry Palette No estoy segura Pero estos son Todos mis colores Colores neutrales Colores rosados Para hacer como Burgundy Marrones Verdes Cultivamente me encanta El verde Azul Que saben que es mi color favorito Y todos los del medio Son colores de transición Encima de eso Tiene un negro Esta paleta Es bastante grande Está como en unos 39 dólares En Morphe Pero esta paleta También En mi opinión Que me encantan Estas tonalidades Warm Me fascina Así que Esta Si no la tienen De verdad Yo les diría Que la compren Porque es una paleta Bastante increíble So tengo Estas dos de los ojos Como les dije La mayor La mayoría De Pues siempre La mayoría De mis maquillajes Están Los envié Para Puerto Rico Y no los he tenido De regreso Todavía So Esas dos Son las que He estado Utilizando Y por último Pero no menos Importante Ajá Estoy verificando Que no se me queda Nada Estas tres paletitas De colorina Ellos Me las estuvieron regalando Cuando estuve En Puerto Rico Haciendo ¿Qué yo hice con ellos? En live Y de verdad Que Wow Lo que sea Excelente servicio Pida Excelentísimo Mira me pinté Son paletas De blush Contorno Y highlight Y miren Que belleza Los rubores De colorina Son unos de mis favoritos Ya yo no compro Rubores Si tengo estas paletas No necesito nada más Y tengo otra más En Puerto Rico Dos más en Puerto Rico De ellos Los iluminadores De colorina También son De mis favoritos Esto está enfocando Ahí De mis favoritos Esto es Y este Espérate Este oro Bello Ok mezclé Este oro Este oro Con este de acá Creo que se vio Anyway Esta de Highlight La de blush Se la enseñé Y entonces Esta de contorno Que también es la que tengo puesta También es lo único que utilizo Me encantan Son bien prácticas Me caben las tres En mi carterita de maquillaje Y nada Creo que eso es todo De los productos De mis favoritos Todavía Para que vean Que no es lo único que tengo Tengo más cosas aquí Pero Genuinamente Mis favoritos Son estos que les acabo De mencionar Así que Nada Espero que les haya gustado Este video Y este concepto Más laid back Más Chichar No sé A mi me gustó Todo el tiempo Con luces No tengo ni una sola luz Es como que Con la luz natural Todo el tiempo Con luces Y el cero Y todo el papelón Como que me da flojera Así que Espero que les haya gustado Y Obviamente Ya saben lo que voy a decir Lo pueden cantar conmigo Tres Dos Uno Si les gustó este video No olviden darle like Compartir con sus amistades Seguirme en las redes sociales Suscribirse Antes de irse Enseñar la campanita Para que las avise cada que subo Un video Y ahora sí Con un beso y un abrazo Yo me despido de ustedes Y las veo en la próxima Bye ¡Se acabó! ¡Chu!